Señoras y señores, señores consejeros, señores representantes, señores expertos en formación profesional, señoras y señores, buenos días. Y muchas gracias por estar aquí en este Encuentro Internacional de Formación Profesional y por darme la oportunidad de hablar aquí. Muchas gracias. Tenemos más de 400 personas expertas en este ámbito que estaréis hablando durante estos días. Hablaréis sobre vuestras experiencias, conocimientos… Nuestra realidad está cambiando a pasos agigantados. Lo que hoy es nuevo, mañana ya estará obsoleto. Lo que hoy son tecnologías nuevas, mañana serán tecnologías viejas. ¿Pero vale todo por el bien del progreso? ¿Qué es ético y qué no lo es? ¿Dónde están los límites? Y si los hay, ¿quién las marca? ¿Y a raíz de qué? La humanidad y la tecnología en el futuro cercano son dos elementos que tendremos que compaginar obligatoriamente. Estos días tendremos la oportunidad de hablar sobre esto. El propio Nicolás Smith comparte esta visión y nos ha aportado su punto de vista. Agradecemos sus palabras. Compartimos la misma idea. La evolución tecnológica va a necesitar que reforcemos de manera clara y precisa el papel del ser humano. Estamos conociendo entornos cada vez más complejos. Es importante que entendamos que, a lo largo de los próximos veinte años, no vamos a vivir en un mundo de cambios progresivos, sino en un mundo de cambios disruptivos. Esta realidad, sin embargo, no debe asustarnos, sino motivarnos. Es verdad que lo desconocido puede inquietar a algunas personas, de la misma manera que puede servir de estímulo para otras. Lo que tenemos claro es que debemos estar preparadas y preparados para estos cambios, y lo estaremos. Cada día damos pasos en este sentido. Hoy, gracias a este Congreso, estamos avanzando. El reto que nos plantea el futuro es simple, pero solo sobre el papel debemos ser capaces de conjugar tecnología y humanidad, ser capaces de compaginar los avances tecnológicos con la visión ética. Nuestro modelo es el desarrollo humano sostenible y esto significa que el progreso debe poner siempre a las personas en el centro. El conocimiento, la creatividad y el talento lo tienen las personas. Son las personas las que lideran los cambios, también las que establecen los límites y reglas de juego. La formación en valores, la capacitación técnica, la preparación en competencias y la formación profesional en general son la clave en todo ello en Euskadi. Este es un indicador más de una formación profesional vasca consolidada y de referencia. Sus resultados así lo avalan. Un crecimiento del 30% del alumnado estos últimos seis años. Un importante incremento de las jóvenes en el ámbito esteam. La creación de 1.193 empresas en los centros de formación profesional desde 2008 con un grado de mantenimiento del 75% y nueve de cada diez alumnos de formación profesional logra un empleo al finalizar sus estudios. Reconozco estos resultados y además agradezco que la formación profesional aborde este debate que impulsa los valores humanos ante el desarrollo de la tecnología. Siempre hemos defendido la formación y la educación que sean de calidad. Queremos seguir adelante con estos retos. Queremos afrontar lo que es desconocido y prepararnos para ello. Sabemos que no será un camino fácil, pero tenemos claro que las tecnologías nuevas y la humanidad tienen que ir de la mano en el futuro a corto plazo. Estamos seguros de que conseguiremos alcanzar nuestro objetivo. Hoy estamos dando grandes pasos adelante en este sentido. Muchas gracias y que tengan un buen día. ¡Gracias! Gracias.